Alguien me salvó, el aquel que quiero yo de nuevo Tú recuerdas en mis nuesos, pegándome en tu beso Junto al corazón, de cabeza Tú abriéndome tu cara, me sacas de las malas Gracias del dolor, por el que duele El aquel que quiero yo, cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer, ni a dónde ir La ruta fijo en ti, y te siento cerca, pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, por el aquel que quiero yo de nuevo Tú recuerdas en mis nuesos, pegándome en tu beso Junto al corazón, de cabeza Tú abriéndome tu cara, me sacas de las malas Plachas de las malas, plachas de dolor Por el que tú eres El aquel que quiero yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh